Venga KaiFu Record lo cogió y yo no lo pude coger WTF Te paso un jet por al frente, loco ¿Y por qué que esta la policia ahí? Que súbanse a donde ¿Dónde este maldito el helicóptero? Pero déjame subirme Oh, shit Es que esta aquí Dale, dale, dale Dale Dale, dale Mata a Shory, dale, dale ¿Y por qué tú tienes 5 y 3 ya no? 4 y 3 No, 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 no Lo cate con un jet, vas a remeter ¡Ahí me metí a traerte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Furreco! ¡Ahí, Furreco! ¡Furreco! 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 ¡Ahí no, no, no! ¡Furreco! ¡Ahí no, Furreco! ¡Metele el baño! ¡Metele el baño! ¡Furreco! Son dos ¡Dos aviones! ¡Ha tronado! ¡Atronado! son dos aviones ¡Ay, shit! ... ay, 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 ay... ¡Ay, quéron!!! ¡Ay, cuárosa va a traer! ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! ¡Ja, ja, ja ¡Dos que le voy a caer! ¡What the fuck wirklich! ¡Seiiangen tiene tanta policía de estilo! Oh, con los misiles Yo lo sé Sube, sube Maldito loco, que vienen misiles Oh, shit Oh, shit Yo, this shit looks nice Oh, shit Tenemos mas gente que el diablo Tenemos mas gente que el diablo Eh, mira el carro del policial, como aplota Diablo, this shit is nice Oh Oh That was funny, yo Diablo, lo mataron That shit was funny Que va pedi Una pista Jajajaja Oh, shit Mira otro J, mira otro J Oh, shit You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot I'll hook you up Yo me voy a caer De aquí, de la montaña Donde estoy It's coming at you Mira, mira el carro mio Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos, en el carro de Grand The Farmer Que mierda Conchacho del diablo Esto no es como un carro Esto es un carro Uuuuh, estoy volando Oye Mando que vamos Yo tengo algo en el mapa Marcado ahí Yo ni se di donde que voy Ay, ay, ay Wtf ¿Y que le pasa a estos tigres? El diablo, van a traer con records Van a traer con records KG 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 Wuuuuhuuu Que la policia detrás de mi Tu estas loco En este carro Yo, what the fuck am I doing? I can't get in my car Tu vas a ver ahora Cuando llegues allí, brinque por allí Esto lo que da loco Que es lo que tu dices, atrenao? De este carro, no te gusta? Eh, no, no Una máquina loco Pero eso es lo clásico Yo tengo un carro clásico en mi garaje Yo no tengo disparate S-Es lo disparate, nos carros clásicos Jajaja Jajaja Hay que pagar tanto dinero, chaval No, papá Es un carro Yo me los robé todito Son gratis Yo no tengo ningún carro comprado Ningun carro comprado, todos estos son gratis. Si. Mira que caray. Viene ahí. Por eso tiene un maldito cabrón. Pero ustedes se pusieron a acabar este juego como que era obligado. Yo estoy en nivel 11 todavía. Ustedes no quieren disfrutar el juego. Ustedes quieren acabar. Si yo lo acabé ya. Acabar. Y tu vas a acabar también. Tu estas loco. Y por donde esta brincando este loco. Por aquí mi pana. Mira como caigo yo alineadito. El ladronado mira. Tu no sabes que nosotros somos Razer. Oye. Te guardes en un lado. Tu te montas. Le da un tiro al tipo. Tienes que matar al tipo. Oye. Si no lo mata te jodiste. Tírate, 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 tírate. Oye, mata el tipo que te mata. Coge tu avión coño y lárgate. Mata a los otros, mata a los otros. Ah no me van a caer atrás de mi. Déjalo, déjalo. Truque. 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 Te voy a recoger. Ok. Te voy a recoger. Ahí. Voy a entrar aquí en el diner a desayunar. Si. Bueno este no es diner. Es no se que. Oh shit. Ya yo se el truco. El diablo. No hay tío. No hay tío. Puede que tú estás arriba ahí en el helicóptero. Oh. Cuidado. Atronado, mancate lo tuyo. Tengo atreta antes de estar en el momento todavía. Y yo también, loco. Ese era tu atronado. Y yo estaba jugando, así era por el carro, por la razón no te encontraba. Yo estaba, yo subía hasta la pestaña y no había nada. Tu tumbes uno, atronado ya. Un avión de loco. Estaban cañando atrás de aquí. ¿Ese era tu atronado? No, ese era tu. Yo lo voy a matar ahora. What's up? What the- I can't kill myself. I can't kill myself. How the fuck I kill myself? No, 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 no. I kill myself. Yo, I kill myself. Con un, con un misil mío. Oh shit. Eh, te el carro yo tengo que tener en mi cara ya, atronado. No, no, no. ¿Ese ni el carro tú tienes que tener en tu cara ya también? Go. Gracias.